¡Gran Reventonazo Bailable en Semana Santa! ¡Sábado de Gloria! ¡Sábado 8 de Abril! ¡Sí! ¡Este sábado 8! ¡8 de Abril! En el mejor local, Recreo HS De la Avenida Pacheco 1151 Por primera vez juntos, la auténtica original Y quiero ser tu alma, en tu corazón Para estar viviendo dentro de ti ¡La mamá de todas! ¿En qué momento te conocí? ¿Por qué carajo me enamoré? ¡Vaya mujer! Patito, cariño, ¿eres tú? ¡Yolanda y mom! Quisiera que tú sepas la verdad Que estoy enamorada de tu amor ¡Sí! ¡Yolanda y mom! ¡De Sixto Fernández! A mi corazón le hice una proforma En qué momento te he conocido En qué momento, en qué momento Me he equivocado Para llevar la vida a tu pie ¡Diego del Perú! ¡Y orquesta! ¡Tengo miedo! ¡Así! ¡Decirte que te pierda! ¡La tula entera y parrandera ¡Marca Perú! ¡Con tus recuerdos me acostumbré Y me he quedado sola y sin ti ¡Verdad Victoria! ¡Tun su orquesta! ¡Pantallas LED! ¡Luces láser! ¡Potente sonido turbo! ¡Seguridad dentro y fuera de local! ¡No es por ti! ¡No quiero ando sufriendo! ¡Sábado 8! ¡8 de abril! ¡En el recreo H.S. ¡Avenida Pacheco! ¡11.51! ¡Desde las 7 de la noche! ¡Ahora sí comprendo! ¡Por qué me abandonas! ¡Baila, goza! ¡Con Yolanda y mom! ¡De Sixto Fernández! ¡Diego del Perú! ¡Verdad Victoria! ¡Tú te besamos! ¡Ven con toda tu mancha! ¡Ven con toda la familia! ¡Te esperamos! ¡Ausficia! ¡Promotora de espectáculos! ¡Perla de los Andes!